Que onda gente sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Gente el día de hoy les traje esta nueva actualización de Minecraft 1.19.10. Si quieres saber más sobre la actualización en la descripción te estaré dejando la feedback sobre la información de la versión. Pero antes de finalizar regálame un buen like suscríbete para que no te pierdas de ninguna actualización y nos vemos en un próximo video.